En el antiguo humedal que hoy es el aparcamiento de la explanada del lago se encuentra el árbol singular más anciano de todos los que pueblan la casa de campo es el taray del humedal o taray de patines pero este hostil entorno no siempre fue así a mediados del siglo XVIII en esta zona existían cinco estanques y a orillas de uno de ellos se remonta el origen de este viejo y magnífico taray En el siglo XIX se fusionaron los lagos habilitando el vaso occidental de ellos para patinar El estanque de patines, nombre por el cual el taray también es conocido fue desecado en 1968 Durante sus 270 años de vida este árbol ha sobrevivido épicamente a los drásticos cambios de su entorno Actualmente está protegido por un amplio vallado de granito y una capa de mulching para ayudar a conservarlo Se ramifica desde la base en tres pies principales que alcanzan un perímetro total de 3,43 metros El mayor de sus troncos presenta un perímetro de 1,71 metros y está hueco al igual que los otros dos debido a la pudrición Además de su edad destaca su irregular porte de 11 metros de altura y una gran copa de 13 metros de diámetro Al igual que sus congéneres, el taray de patines es un arbusto o pequeño árbol muy ramoso Cuyas hojas escuamiformes se disponen alrededor de las ramillas como las cejas de un tejado Con la llegada del otoño sus caducas hojas empiezan a amarillear antes de caer Preparándose para pasar el duro invierno y volver a retomar con fuerza en primavera su espléndido verdor ¡Gracias por vuestra atención!